cómo andas sabes que cuando hablamos de compresores es algo que más o menos todo el mundo conoce siempre usaste algún compresor o querés usar algún compresor o probaste varios ahora la realidad es que mucha gente no sabe en qué lugar de la cadena de efectos es conveniente colocar el compresor va adelante del amplificador va en el loop de efectos va adelante o detrás de tal o cual pedal esto genera muchas dudas y me parece que es ideal aclararlas en respuestas en un minuto la duda principal que tiene todo el mundo si el compresor va adelante del amplificador o por el loop de efectos lo importante que tenés que saber es que lo puedes conectar absolutamente en cualquiera de estos dos lados si el compresor en cuestión trabaja con el nivel de señal correspondiente es decir si trabajan con señal de instrumento para conectarlo adelante del amplificador o si trabaja con señal de línea por si lo querés conectar por el loop de efectos si vas a conectar adelante del amplificador un compresor que trabaja con señal de línea el resultado sonoro va a ser horroroso como regla básica los compresores en formato de pedal van adelante del amplificador los compresores en formato de rack van por el loop de efectos ahora tener en cuenta que algunos compresores en formato de pedal también trabajan perfectamente con señal de línea como es el caso de los compresores api y los killie electronics lo más importante que quiero que te quede muy claro es que los compresores o limitadores los tenés que usar exactamente para cumplir la función que tienen que cumplir y no para hacer alguna otra cosa para la cual no fueron diseñados como ya te expliqué en vídeos anteriores el compresor lo que hace es limitar la señal si te acorta el rango de onda con lo cual sube los valles baja los picos esto lo que hace si lo utilizas para bustear la señal es obviamente al subir los valles subir el piso de ruido lo cual te va a dar un sistema de efectos más ruidoso y obviamente nadie quiere tener más ruidos en la cadena de audio si bien tenés que entender que un compresor bien seteado te va a dar más volumen más ganancia más ataque y más sustain no debes usarlo para levantar la señal por ejemplo al momento de tocar un solo ya que esto como ya te dije va a levantar tu piso de ruido si lo que querés es gustear la señal para tener más ganancia más ataque o lo que sea lo que tenés que usar es un booster o un overdrive por ello yo siempre recomiendo el compresor utilizarlo solamente sobre el canal limpio de tu amplificador y nunca sobre los canales distorsionados y como siempre te digo lo más importante de los compresores que se tienen que ayudar a hacer más expresivos con tu instrumento y no limitarte la onda con la que tocas espero que este vídeo te haya resultado muy útil en tal caso no dejes de darnos un me gusta compartir en tus redes sociales suscribirte a nuestro canal de youtube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que contarte en esta ocasión mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más vídeos